Y es el grito de Júbilo ¿Por qué creen que aún deciden los mirados? Que no son casualidades ni cansados ¿Por qué no he acostumbrado a verlos sin mí? ¿Por qué me he pegado a mis pecor en fantasias? ¿Por qué las botillas en mi habitación? ¿Por qué ofrendarme tantas cosas al hombres sin esperar de nada? ¿Por qué recibí un sonido de mi confianza? En alguien que no puedo creer ¡Úscame tú! ¡Úscame tú! Me perdí, me perdí O que te tengo perdón a toda cuesta A mí cuando la herida fue violeta Deja que sea Dios el que te va a pagar Porque esto quería una fuerte violeta A cambio de negar mi fe El mundo podría matar mi cuerpo Y una suya en amar ¿Por qué decidimos ponerme confianza? En alguien que no puedo creer ¡Úscame tú! ¡Úscame tú! ¡Úscame tú! ¡Úscame tú! ¡Aplausos! ¡Qué se ha Zeitlido el children! ¡Gracias! ¡Gracias! Y si a la lista 217 ¡217! ¡Demente! ¡Demente! ¡Por querer vivir contrarlo a la corriente Que lo que explique a la gente! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Demente! 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 ¡Muy papá Dios! ¡Sembrándolo acá en la tierra! ¡Cuando a la gente ya vive! ¡Una verdad! ¡Demente! ¡Muy papá Dios! ¡Muy papá Dios! ¡Muy papá Dios! ¡Muy papá Dios!